Desde el pasado mes de abril, la formación continua de los mediadores de seguros no es una opción. El nuevo Real Decreto, que entraba en vigor hace siete meses, señala que los distribuidores deberán realizar entre 15 y 25 horas de formación obligatoria. Deberá ser certificada por quienes estén autorizados por la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. En todo caso, la disposición transitoria primera del mismo especifica que los cursos realizados o programados, conforme a la antigua normativa, contarán para el cómputo de horas del año correspondiente, siempre que en la memoria de dichos cursos se acredite su contenido, duración y las personas que han recibido la formación. Dado que se trata de una obligación, no cumplir con ella puede suponer una sanción económica importante. En el caso de que la infracción sea calificada como leve, se contempla una amonestación privada y una multa para personas jurídicas por importe de hasta el 1% del volumen del negocio anual, o 100.000 euros, o el doble del importe de los beneficios obtenidos. Para personas físicas hasta 10.000 euros o el doble del importe de los beneficios obtenidos.